Música Llega la película argentina La misma sangre, protagonizada por Oscar Martínez y Dolores Fonsi y también es la semana en que llega una protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway escrita y dirigida por el creador de la famosa miniserie Peaky Blinders pero no es lo único, hay mucho más Música Música